¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Aquí cortando este zacate Que lo regalaron aquí esto Para dárselo a las vacas Y aquí andamos cortando este zacate ¿Y se lo van a picar? Sí, después de que lo cortemos Lo picamos Para dárselo a las vacas Ya Está bien entonces Así no desperdician nada, ¿verdad? Y no se desperdicia este Porque este no le creció la mazorca Entonces lo usamos para las vacas Y ya picado se aprovecha hasta la caña de abajo Hasta la caña ¿Lo muele bien la picadora? Sí, ahí tenemos una picadora que ha salido buena Ah pues no, entonces vamos a mostrarles Cómo lo pica, ¿verdad? Sí, aquí vamos a ver Cómo funciona la picadora, ¿verdad? Bueno 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 amigos Ahora vamos a ver cómo funciona La máquina de cortar el zacate El zacate que Que trajimos Te lo regalaron Vamos a ver cómo funciona Y parece que está funcionando de maravilla La máquina Miren cómo está cortando el zacate Está trabajando muy bien la máquina Está cayendo ahí Después lo vamos a embolsar Para llevarlo al potrero Ahí se ve que funciona muy bien Muy bien la máquina Bueno amigos, gracias por ver este video Ahí ven los señores Están trabajando ahí Cortando el zacate La máquina está funcionando a perfección Gracias por ver este video Y hasta el próximo